Bueno, es un espectáculo que te expone un poco más a vos como artista, ¿no? Claro, muchísimo más y la presentación sobre todo, estoy mucho más presente en el escenario, claro. De siete canciones que hacía, hacer 14, pues imagínate, porque hay que cubrir una hora y media. Y yo encantada, porque todavía al público no le había dado yo todo lo que es mi arte entero, digamos. Y aquí sí, aquí canto hasta un tango, o sea, canto tango, canto rumba, canto de todo, bolero, canto de todo. Y verdaderamente a mí la gente me lo ha acogido con mucha alegría el espectáculo. El guitarrista que viene conmigo se llama Gonzalo Gainza, es maravilloso, hace dos solos de guitarra extraordinarios. Y luego yo canto con él cuatro canciones también a la guitarra. O sea que la gente va a salir muy satisfecha, la gente que le guste yo como artista va a salir súper satisfecha. Yo vengo siempre dos veces al año, ahora lo que pasa es que hago menos giras largas, ahora no hago tantas giras largas. Pero, por ejemplo, vengo dos meses, me voy, a los tres meses vuelvo, a los cuatro meses vuelvo otra vez dos veces. Por ejemplo, en el City Center de Rosario llevo la séptima vez que voy. Cada vez que vengo me voy al City Center, la gente me quiere mucho en Rosario también. O sea que a mí este país es como mi segunda casa y no lo digo para, no sé, congraciarme de la gente. No, no, no lo digo de corazón. Yo no soy mentir ni decir una cosa para que la gente se crea. No, 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 lo digo de corazón. Yo adoro este país, yo estoy muy agradecida a este país. Lo máximo que me han dado hace un año es hacerme honor, un huésped de honor de la ciudad de Buenos Aires. Y luego tres estrellas de mar que tengo. Y luego muchos faros de oro, la llave de la plata, la llave de la ciudad. Me dieron la llave, en Uruguay me dieron la llave de Colonia que, no sé, se entraron de aquí, yo no había ido nunca. Me dieron la llave de la ciudad también. O sea, tengo muchas cosas, pero sobre todo de Argentina, tengo tantas cosas lindas y muchos decretos. Tengo mi casa llena de decretos de los intendentes de aquí. O sea, que estoy muy contenta y yo creo que la gente me quiere muchísimo y yo soy agradecida y le devuelvo ese cariño que me tienen. Mira, hay muchas veces que me pongo en Internet y me pongo a ver mis vídeos, que tengo tantas cosas en Internet, de todas las canciones que he cantado y muchas veces pienso sola y digo, qué de cosas he hecho, qué de sitios he caminado. Y eso es un privilegio que Dios me dio, de conocer tantísimos países, de estar con mi hermana desde los 14 años y ver esos éxitos de mi hermana y de ver y disfrutar de tanta gente que he conocido, de tantos presidentes, de tantos artistas, de tanto de Hollywood como de México, como tanta gente importante. Y luego el público, ver un público de Venezuela, el de Colombia, el de Perú, el de Chile, el de Argentina, el de Uruguay. Pero ya digo, y lo digo y lo vuelvo a repetir, que si alguna vez me perdiera, como yo digo, me encontrarían aquí, nada más. En el Teatro del Huerto, no creo, no quiero que me fallen porque verdaderamente vengo con toda la ilusión del mundo. Ustedes saben que me da mucho miedo el avión. He agarrado, vengo el de España porque adoro este país, pero luego de aquí para acá he venido, siempre he venido en combi o en... Y ahora me vengo en avión porque solamente es un día. Entonces, después de dos horitas que he hecho en el avión, he hecho buen viaje, gracias a Dios. Entonces, les pido, por favor, que no me fallen, que yo vea el Teatro ese colmado y que reciba el aplauso y ese cariño de ustedes como yo les pienso dar todo mi corazón. Un besito para todos. Un besito para todos.